En el marco del mes del orgullo gay, fue presentado en las instalaciones de la Oficina de Proyectos Culturales el libro Locabulario, Lenguaje y Opresión. Es el segundo volumen de la colección Arcoiris, editado por el colectivo Sol AC, en colaboración con la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidades Xochimilco e Ixtapalapa. Acerca del libro, nos habla Juan Jacobo Hernández, coautor del ejemplar y miembro fundador del movimiento LGBTIQ+, en México. Son siete u ocho autores los que abordamos el tema del lenguaje y de la opresión, el lenguaje y la discriminación y el estigma, el lenguaje y la sexopolítica, el lenguaje lúdico también. Entonces, es un libro que busca resignificar las palabras, buscar maneras de que las palabras no sean ya simples ofensas y que amedrenten a la gente, sino son ensayos, son artículos que desarticulan los intestinos violentos de estas palabras. Busca provocar una relectura, una reflexión, una relación y una reflexión seria sobre la existencia de la utilización del lenguaje de opresión que tanto ha dañado a miles de personas LGBTIQ+, por su orientación, identidad o expresión de género, añade su coautor. Es un libro realmente que los lectores se sienten muy empoderados cuando lo leen, porque todas esas palabras a todos los homosexuales lectores los han afectado. Entonces, los toca muy de cerca esa temática. O sea, no hay homosexual que no haya sido insultado en su vida y de múltiples maneras, y que se haya sentido amedrentado, que se haya sentido bocabajeado, que no haya podido responder, porque no había tenido herramientas para hacerlo. Entonces, este libro, aparte de que es un análisis de todas las palabras, es una herramienta que debe servir a los lectores para empoderarse y perderle el miedo a esas palabras. La presentación del autor fue llevada a cabo por el Movimiento de Igualdad de México, Movi Vallarta, y con la participación como presentador de Edgar Treviño, activista e impulsor del movimiento en esta ciudad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.